Hola que tal yo soy TheProductorMusical, quédate aquí en este video porque te voy a presentar un plugin que seguramente te va a gustar Se trata de un sintetizador, para ser más exactos es este que te está saliendo aquí Así que quédate en este video por favor regálame tu comentario, tu like, suscríbete si todavía no estás suscrito Y vamos a echarle una checada rápidamente porque tal vez te puede gustar Vámonos al video Pues así es, se trata de este plugin, este sintetizador que viene para Mac, viene para Windows, viene para Linux Viene disponible también en VCT3 y para los de AU nada más, para esos dos formatos No vienen a AX, entonces por eso no es como que un plugin que me haya encantado Porque no viene para Pro Tools y yo soy un usuario de Pro Tools Pero ahorita lo vamos a estar checando con Ableton Live para ver si funciona y si todo jala bien Si tú tienes un DAW que lea VCT3 o AU, este plugin es completamente para ti Ahora se trata de este sintetizador, aquí te dice que es un Lo-Fi Synthetizer Y ya sabes que están usando mucho ese término últimamente Vamos a ver si nos va a servir Lo que yo siempre recomiendo es que si te sirve, si te funciona, si te gustan los sonidos que puedes lograr con él Las funciones, la rapidez, todo, todo, todo lo que le pueda sacar el jugo Te lo recomiendo que lo tengas Y si en verdad lo pruebas y por más que lo tienes y lo tienes no te sirve Mejor échatelo a un lado Aquí te dice que OS 251 está inspirado en tener el estilo de un Juno Ay, por si no sabes que es un Juno, es más o menos algo así Entonces vas a estar utilizando síntesis sustractiva Tiene muchísimas opciones, no es un plugin fácil No es nada más como que lo puedes cambiar de presets y ya Aquí lo tienes que configurar un poquito más a exactamente lo que estás buscando Por eso este plugin yo lo recomiendo para gente que a lo mejor sabe un poquito más de síntesis Los que a lo mejor no somos tan expertos en síntesis A lo mejor puede que no te guste tanto este plugin Pero igual sirve como para que le entiendas bien a la síntesis Que es un LFO, que es cómo se mueven las envolventes Aquí los filtros, los osciladores Aquí este plugin te da hasta 10 voces que puedes estar utilizando Entonces se ve que está padre, vamos a probarlo Aquí te dice que es fácil de usar de todos modos Y aparte aquí en la página viene más por si te interesa echarle una leída A todas sus funciones que te pueden ofrecer Acerca de las 10 voces que te decía Que vienen ahí polifónicas, viene el LFO-Sync Ahí te viene todo, hasta un coro, te van a explicar Y aquí también ahorita estuve checando aquí un poquito de los sonidos que puedes lograr Y están bastante chidos Ahí vienen pads, todo esto se trata de los pads Aquí vienen los tecladitos que puedes estar usando todos los keys Bastante, creo que está bastante padre, bastante configurable yo le diría Lo puedes configurar como tú quieras, el bass Lo que más me latió de este plugin son los bass que pueden sacar Y igual aquí hay varios temas Lo que han hecho con este plugin Yo creo que ahí son los impulsadores ¿Cómo lo vas a poder descargar? Bien rápido, bien fácil Aquí abajo en la descripción de este video yo te estoy dejando un link Ve, ábrelo Y aquí nos va a decir que lo podemos descargar de esta página De GitHub Para los que son programadores Conocen muy bien esta página Y aquí ya nos sale este instalador Aquí le vamos a poner donde viene para Mac Si es de Windows le pones aquí Y si es de Linux le pones aquí arriba Entonces ahorita se nos descargó algo así Como este que dice OS 251 Vamos a abrirlo Vamos a abrir también el instalador Y nos va a salir ahora algo así como este Solamente le tenemos que poner continuar Que estamos de acuerdo Continuar Y van a ser solamente 19.6 MB Yo ya lo voy a cerrar Porque yo ya lo tengo instalado Ya lo tengo listo Nada más te recomiendo que ya que lo termines de instalar Lo cierres Tu DAW principal Yo ahorita lo voy a estar utilizando con Ableton Live Cierras tu DAW Lo vuelves a abrir Y ya te debe de salir aquí por la marca Onsen Audio Entonces al momento de abrirlo ya nos sale así Este plugin listo como para empezar A probar como para empezarle aquí a mover a los tipos de onda Onda senoidal Aquí tenemos la onda cuadrada Y cualquier cosa que le vayas moviendo Va a estar modificando el sonido Y está chido O sea yo te lo recomiendo para gente que sabe A lo mejor un poquito más de síntesis Pero igual si no tienes mucha idea de síntesis No te preocupes Porque de esta manera también sirve que la prendes Aquí le puedes mover a los tipos de onda Y puedes empezar a combinarlas Y puedes empezar aquí por ejemplo esta de dientes de sierra Puedes estar viendo que te puede generar Y a lo mejor quieres un sonido todavía más eléctrico Y vas a estarte dando cuenta Cómo lo vas a poder lograr Entonces aquí vienen los osciladores Aquí viene este ruido Bastante chido Aquí viene el Shape Y aquí viene también para activar el LFO Que viene aquí abajito Ahorita lo vamos a checar ese Aquí también vienen los 10 números de voces que te digo Entonces por ejemplo aquí tenemos solamente En un Voices En el número de voces solo tenemos una Y si quieres por ejemplo tocar un acorde Pues ya valió Pero si le ponemos por ejemplo con 2 Ya te va a dejar tener ahí dos voces Vamos a ponerle 3 Para poder tener al menos una triada Y ya puedes empezar a crear Así tus sonidos bastante chidos Aquí el envolvente Cómo quieres que esté entrando Cómo quieres que sea tu sonido Si quieres que entre aquí como O si quieres que tenga el ataque inmediato Cuánto quieres que dure el Decay Y el Release Y aquí también viene el Decay Y el Sustain Y el Release Ya sabes el ADSR Aquí también vienen los filtros Por si de repente quieres estar creando A lo mejor bajos o 808 Aquí puedes ocupar tu LPF Tu low pass filter Para empezarlos a crear Aquí puedes incluir tu resonancia Vamos a ponerle aquí Un Release más largo A lo mejor menos resonancia Y ya te quedaría Un bajo un poquito Padre Le vamos a meter un poquito de So Un poquito de Square Y vamos a ponerle un poquito menos filtro Aquí estamos activando el LFO Y por eso nos vamos a ir aquí abajo Por si lo queremos sincronizar A nuestra sesión O si queremos aquí moverle Por medio del Rate Y también cuánto Te digo que está Está un poquito más clavado Por si ya sabes de síntesis Por si sabes todos estos parámetros Igual por si quieres aquí Quite el otro filter Tu high pass filter Lo haces de este lado Y puedes desactivar tu low pass filter Y ya solamente vas a estar filtrando ahora Las frecuencias graves Acá puedes agregar un chorus Bastante obvio ese chorus Y aquí también la octava Si quieres semitonos Creo que está bastante padre Está bastante sencillo Aquí tienes muchas opciones Para poder moverle Tienes mucho mucho contenido Para poder hacer Tus propios sintetizadores Tus propios sonidos Y que te queden perfectos Así que ya sabes Dale una checa a este plugin OS251 Si a ti te interesa la síntesis Si eres de Mac Si eres de Windows Si eres de Linux Si ocupas VCT3 Si ocupas AU Todo esto es para ti Espero que te haya gustado Coméntame aquí abajito Si lo bajaste Si te gustó Si lo vas a borrar O lo vas a dejar Quiero saber un poquito De que piensas de este plugin Y hay que aprovechar Todo este tipo de contenido Todo este tipo de plugins Que son gratis Y si estás buscando un sintetizador Esto es para ti Nos vemos próximamente En otro video Bye bye Yo soy Edi Productor Musical Y te quiero invitar A que te suscribas A mi canal de YouTube En donde te voy a compartir Tips, consejos Y mucho contenido más Completamente gratis Si te dedicas al audio O a la producción musical Este es el canal Que tienes que seguir Sé parte de este gran equipo Y dale click a ese botón Que dice suscribirte ¡Suscríbete!